Y yo les aseguro hermanos que Dios les va a hablar a todos nosotros. Así que vamos a recibir al predicador con mucho goce, a mucha alegría. Y pues le damos para nuestro hermano Pastor Salazar. Gracias a Cristo hermanas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día. Les doy gracias a Dios por el alto privilegio de estar en esta ciudad. Le damos a nuestro hermano ex obispo, presidente de nuestras familias, Juan Juan Rodríguez, al obispo de este distrito, nuestro hermano Felipe Lugo, y a los ancianos que están aquí, les doy a todos los presentes. Dios bendiga a la hermana presidenta. Hola, buenos a todos los que ustedes creen que es going to be June. Me da mucho gusto estar aquí. Yo tengo una palabra de Dios para ustedes. Con la ayuda del Señor, yo quiero invitarles a mi vida, como es sencillo, simplemente vamos a intitularlo Dos Mujeres. Digan, Dos Mujeres. Dos Mujeres. Y vamos a usar como base el texto del campamento. Y vamos a hablar en esta noche, con la ayuda del Señor, sobre agradando al Señor el todo. Digan, el todo. El todo. Y oren por Dios, por mí, para que Dios me ayude, para que Dios me dé gracia en esta tarde, y podamos nosotros darles el consejo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora, I'm just going to ask a very practical question. Who here needs English medicine? Because I will preach English today. If there are those that need it today, just raise your hand. Don't feel bad. If you need me to preach English tonight, would you raise your hands? I'll do it just for you. Okay. So what do I do, sister? Okay. I'm going to ask one more time, because I know sometimes we're shy. All right. So I'm going to ask one more time. If there's somebody that needs English preaching right now, just raise your hand. And I'll do it for you. All right. Okay. Azequenisa. Amen. Azequenisa. 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 Podemos agarrarle, hermano, un micrófono? Thank you, sir. ¿Cuántos de ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo con evidencias y hablar en otras lenguas? Le manden sus manos, su mano al cielo. Quiero ver quiénes son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12. Quiero que todas esas hermanas pasen a este lugar y simplemente se pasen, se paren aquí. Just right now, just right now, just come forward, just stand. Just right now, just right now, just right now. Gracias por el mover de tu espíritu Santo. Todas las cosas las recomendamos a dos manos en este momento en nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La palabra de Dios dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios. Esta es una oración de Pablo a los hermanos en la iglesia de Colossenses. Y su deseo y su pasión es que ellos, como acabamos de leer, sean llenos de sabiduría y de conocimiento. Lo mejor que puede suceder en un mundo relleno de tinieblas y oscuridad es que nuestras mentes sean llenas del conocimiento y la sabiduría, de la información y la aplicación de la voluntad de Dios. No solo necesito saber qué hacer, sino cómo hacerlo, el entendimiento y la sabiduría de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros, debemos de responder con corazones llenos de fe. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles sobre el tema de dos mujeres. Y vamos, con la ayuda del Señor, a hacer un contraste. Y vamos a presentarles a ustedes lo que éramos, lo que algunas todavía son, y lo que hemos llegado a ser en Cristo Jesús. Por tu palabra te damos gracias, porque tú eres grande y poderoso en este día, porque tú haces grandes y maravillosas cosas. Te damos gracias por la alabanza, por tu presencia, por la palabra que en este momento estamos por recibir. Te pedimos que tú seas el que toques nuestros corazones. Señor, que esta palabra sea impactante, llene nuestras vidas, nos llene de fe, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y alabanza. Todos dicen, amén. Siéntense, por favor, y abran sus Biblias al libro de Esther, capítulo 1, versículo 12. Esther, capítulo 1, versículo 12. Amén. La Escritura lleva en sí muchos conceptos y términos que a veces entendemos, pero quizás no siempre por la profundidad o por el conocimiento completo que debemos nosotros, con que debemos entender estos preceptos. Una de las cosas que caracterizaban a los discípulos antes de la resurrección, antes de lo que sucedió en Lucas, capítulo 24, versículo 45, cuando la Escritura dice que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Antes de ese sucedido, de ese evento en la vida de los apóstoles, ellos vivían con un entendimiento parcial de lo que era la voluntad de Dios. Y este entendimiento parcial de la voluntad de Dios y de cómo funciona el reino de Dios, generalmente y consistentemente les causaba problemas. Un entendimiento parcial es el tema de todos nosotros en realidad, porque no hay nadie aquí que tenga un pleno y absoluto conocimiento de los preceptos y de la voluntad de Dios. El pecado se encargó de arruinar para nosotros, nuestras mentes, de tal manera que no podemos, ningún ser en este día lo puede hacer, el comprender, salvo que Dios nos ayude con revelación, a que digloria a Dios. Y vemos a los discípulos de tiempo a tiempo discutiendo entre ellos quién va a ser el más grande y preguntándole a Jesús, ¿qué querías decir por esto? Y diciéndoles, no, tú no vas a ir a Jerusalén, si los hombres van a tomar mi vida, tu vida lejos sea de ti, que eso suceda. Se llenaban de temor, de ansiedad cuando Jesús les decía, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Y Felipe decía, pues no sabemos a dónde vas, ni el camino, cómo llegar. Y ese problema que ellos tenían de entender solo en parte los afligía a través de toda su vida. Un entendimiento parcial, ¿a quién dígame? Pero en este día, lo que debe de caracterizar la vida de la cristiana en este lugar y de cada uno de nosotros, es una búsqueda de la voluntad perfecta de Dios. Es por eso que cada domingo, dos, tres veces durante la semana, nos reunimos en nuestras congregaciones locales. Andamos en una búsqueda de lo que dice el Señor y de lo que es su voluntad para mi vida. Alguien de gloria a Dios. Y en este día, si le pedimos a Dios su ayuda, yo creo que Dios nos va a ayudar. Este es el capítulo uno, versículo doce. Más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y ahora, léame, perdón, perdóname que lo interrumpa, así le vamos a hacer. Este es el capítulo dos, versículo quince, la de la Biblia. Dos mujeres. Una de ellas es Basti. Todos digan Basti. Y la otra es Esther. Todos digan Esther. Y en este día, todas ustedes son una de dos mujeres. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida pensada y considerar que es lo que Dios está pidiendo de mí en estos tres días que aquí vamos a estar reunidos. Porque ustedes saben que para que nosotros vayamos avanzando en el reino de Dios, todas, todos, necesitamos cambiar. Todo lo que necesite cambiar, levanten su mano y digan, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Esther dos, versículo quince, en adelante. Cuando le llegó a Esther, hija de ahí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo aquí, eunuco del rey. Guarda de las mujeres, guarda de las mujeres, y ganaba Esther en favor de todos los que la veían. Pues, Esther llevaba al rey a suero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Teper, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de pasto. Amén. Palabra del Señor. Gracias. Hay palabras claves que nosotros necesitamos entender, frases, conceptos. Uno de ellos es este. ¿Qué es en verdad, qué en verdad significa agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Cuando él dice, en el libro de Colosenses, está orando literalmente por la iglesia de los Colosenses, que ellos sean llenos con todo entendimiento y sabiduría de la voluntad de Dios, para que ellos puedan andar dignamente delante de Dios y agradar a Dios en todo. ¿Cómo es que una persona agrada a Dios? ¿Qué es lo que involucra? Nos ayudaría a nosotros comenzar a entender y tener un buen concepto de lo que Dios en este día, creo que a través de la dirección de los líderes de este distrito, ha puesto en sus corazones, y ahora yo traigo al corazón de cada uno de ustedes. Es nuestra prioridad, es más, comenzaré diciendo esto, que todos ustedes y todos nosotros fuimos criados precisamente para su placer. El hombre, el ser humano, fue criado no para su propia alabanza, ni para disfrutar el placer y vivir para nosotros mismos, sino que una de las verdades, hermanos, que nosotros necesitamos entender en la Biblia, es que nosotros fuimos criados para el placer de Dios, para su agrado. Él nos crió para que cuando Él nos mirara a nosotros, y esto lo vemos en el libro de Génesis, el primer y el segundo capítulo, cuando Él anduvo en el jardín, en el fresco del jardín, Él se deleitaba en su creación, al criar los cielos y la tierra, la Biblia dice, y miró que todo lo que había criado era bueno. Y punto tras punto en la creación, a través de seis días creativos, Dios dice, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Todo, alguien diga todo, todo Dios lo crió, incluyendo la usted, hermana, para su placer. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es agradar a Dios, o con placer a Dios, no estamos hablando solamente de cosas en lo negativo, no estamos hablando solo de cosas que no hacemos. Algunos tienen la idea de que agradar a Dios, con placer a Dios, es simplemente un asunto de abstenernos del pecado, o de abstenernos de cosas que Dios, en su misericordia y en su ley, nos ha prohibido, no nos permite participar de ellas. Hay mujeres y hombres y cristianos en el mundo que creen que el asunto de agradar a Dios es simplemente un asunto negativo de no hacer cosas. Y aunque les voy a decir a ustedes que Dios seguramente se agrada cuando no participamos del pecado y de cosas pecaminosas, hay otro aspecto de lo que es agradar a Dios que también tenemos que entender. El agradar a Dios no solo es en lo negativo no hacer cosas, sino el agradar a Dios en lo positivo es precisamente hacer cosas que agradan al Señor. Alguien diga gloria a Dios. La vida del cristiano no solo tiene que ver con abnegación, sino tiene que ver también con privilegio. No hay privilegio más alto, más sublime, más grande que el ser llamado único a Dios. El poder reunirnos y gozar de su presencia, el poder reunirnos y cantar nuestras alabanzas a Él, es el privilegio más alto del hombre, el entender que la religión no es algo triste que nos roba de gozo en esta vida, sino que al contrario, si alguien sabe gozar la vida, son aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Dios nos crió para su nacer. Esta es la razón que Dios nos crió. Ahora, hermanos, que en la escritura nosotros encontramos dos campamentos o dos clases de personas, y seguramente en esta ocasión dos clases de mujeres. Encontramos aquí el campamento de personas que creen, y de ese campamento pertenecíamos todas, ustedes y todos nosotros. El campamento que cree que Dios nos crió a nosotros, si acaso creen en Dios, para nuestro propio placer, para llevar a cabo e imponer nuestra propia voluntad, para ejercer la fuerza de nuestra voluntad. Hay un campamento que cree que la felicidad se encuentra en simplemente deleitándose, gustando lo que los apetitos y los deseos de esta carne están llamándolo e invitándolo a uno a hacer. Eso no es de Dios. Pero todos ustedes conocen el tiempo y tienen referencia al punto en la vida de ustedes y en nuestras vidas, cuando esta era la realidad de nuestra vida. Estábamos lejos de Dios y víamos en nuestra ignorancia el pecado que había penetrado a lo más profundo del corazón, al lugar donde pensamientos son embrios, al lugar donde pensamientos todavía no se han formado en lo más profundo del corazón y había de allí contaminado todo el resto de nuestra vida, de tal manera que era absolutamente imposible por tan bien que vivíamos nuestra vida, agradar a Dios. Todos tenemos referencia a esa clase de persona que todos nosotros éramos. Había un día cuando nosotros éramos mucho como Basti, andábamos en nuestra ignorancia, no habíamos llegado a la luz, a la gloriosa luz del Evangelio de Cristo Jesús. ¡Alguien de gloria a Dios porque hemos salido de allí! ¡Eramos enemigos de Dios y víamos en nuestra ignorancia! Nuestra vida no se caracterizaba por conocimiento y sabiduría y sumisión a la voluntad de Dios. Nuestra vida era completamente ajena a lo que en este día la mayoría de ustedes disfrutan, una relación con Dios. Creíamos que nuestra vida era nuestra vida, que lo mejor que el hombre podía hacer o la mujer podía hacer era disfrutar, disfrutar el placer y el gozo temporal de esta vida. Pero qué glorioso el día que vino el mensaje del Evangelio a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¡Qué gloriosa la revelación de que cuando Dios nos crió en el principio no nos crió para vivir para nosotras mismas, sino que nos crió para vivir para gloria y alabanza de su santo nombre! ¡Qué tremenda revelación y qué revolución sucedió en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros en este lugar! La gracia de Dios, la gracia de Dios, el poder de la sangre de Cristo, cambió absolutamente todo lo de nuestra vida y dejamos y dejamos esa antigua manera de vivir y comenzamos a vivir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Todo esto sucedió, estimados hermanos, creo yo, dignificado en esta historia por las palabras de un hombre llamado Mardoqueño. En esta historia de Esther, y es muy interesante, se las relataré en breve. La historia de Esther, aunque ustedes quizás la mayoría ya la conocen, es la historia de una jovencita que no tenía ni parte ni suerte con las grandezas que ella después iba a encontrar en el palacio del rey. Era una jovencita, simplemente que no tenía, estimados hermanos, según el privilegio que tenía, ella no tenía absolutamente nada, pero Dios tenía un grande destino y un grande llamado sobre la vida de esta jovencita. Si uno hubiera mirado a ella, tenía gracia, tenía, hermanos, un cierto aspecto que atraía la atención de la gente. No solo era bella físicamente, sino que había algo del carácter de Esther, que también era placentero, que también era agradable. La jovencita, por su relación con Dios y por su obediencia a Mardoqueño, había adquirido mucha gracia y mucho favor, dice la Escritura, entre el pueblo, Esther era una jovencita muy especial. Aunque si uno hubiera visto a ella, hubiera pensado, es una buena jovencita, mira qué bonita, mira qué bien se comporta ella, pero nunca nadie se hubiera imaginado las cosas que Dios había determinado para ella. Y esta es la historia, en verdad, de muchas de nosotros, en este lugar, en este día. Si alguien la miraría a usted, su esposo, su pastor, su ministro, o su amigo, o su amiga, la miraría a usted. Quizás, al mirarla, hermano, usted, no pensaría en que hay algo especial o grande allí. Pero déjeme decirles que yo amabo a Dios, que Él puede ver cosas que el hombre no puede ver. Y yo le doy gracias a Dios que antes de que yo nací, Él ya puso un plan, mi propósito sobre mi vida. Y yo le doy gracias a Dios que no hay nada que el diablo pueda hacer para estornar el propósito de Dios en mi vida. Lo que Dios ha determinado a hacer, Él va a hacer. Gloria a Dios. Dios logra sus propósitos. Nuestro Dios es soberano. Él es grande. Él entiende todas las cosas. Él tiene todo poder. Y no importa que Él se ponga por delante de ti y te diga, nunca llegarás al lugar que Dios ha propuesto para ti. El miedo es mentiroso. Sus ejércitos son mentirosos. Y el que reina y espera en todo, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Él lleva a cabo su voluntad. Yo estoy creyendo que en este lugar hay grandes mujeres de Dios. Yo estoy creyendo que en este lugar hay grandes estribonas por Dios. Yo estoy creyendo que en este lugar hay grandes intercesoras de Dios. Hay mujeres virtuosas, mujeres llenas de gracia, mujeres llenas del poder y del Espíritu Santo. ¡Alguien te alabanza! ¡Al nombre de Jesús! Yo me recuerdo cuando era joven, nadie lo cree, al menos los que me ven predicando. Era yo una persona sumamente introdentida. Yo en la escuela alta y en la junior high school y lo demás, no podía platicar con la gente. Ya que comencé a crecer como jovencito, me atraían las jovencitas, pero no me atrevía a hablarles. Y gracias a Dios, porque me ayudó, ¿verdad? Pero así era yo. Mi papá era pastor y íbamos a la casa de los hermanos, como es el trabajo de los pastores hacer. Y a todos llamaban a comer. ¿Estás en común decirle al pastor? Hermano, véngase a comer. No te traes, hermano, coma. Y mi papá se ponía a comer y los hijos y me invitaban a mi pelitito, ven. Decía, no tengo hambre. Y tenía vergüenza que los hermanos me miraran a comer y que se me vaya, fuera a cayer la comida, que se me escurriera un poquito o algo. Era muy, muy introvertido. Si usted le hubiera preguntado a mis maestras, a mis profesoras, durante el tiempo que yo era un niño y estaba en la escuela, ¿qué va a hacer ese joven? ¿Qué cree usted que va a hacer? Ellos me hubieran puesto una oficina allá, me hubieran imaginado, lo último que hubieran pensado es que él va a hablar a congregaciones de gente. Lo último que hubieran pensado es que este hombre va a ser un predicador del evangelio. Él va a predicarle a la gente las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ellos me hubieran imaginado alguna otra cosa inferior, hermanos, donde hubiera estado yo solo con mis libros y papeles. Pero qué grande es nuestro Dios. ¿Hay alguna mujer en este lugar, hermana, que vino deseosa de Dios, vino sintiendo algo grande dentro de ella? Y el Señor te va a revelar la grandeza que Él ha puesto dentro de tu vida. Tú te vas a levantar y te mirarás como nunca. Te has mirado a la luz de la revelación del Espíritu Santo. Y saldrás de este lugar para hacer grandes cosas con Dios. ¡Ale, amén la gloria a Dios! Me estás mirando, pero todavía no soy todo lo que Dios me ha ayudado y me ayudará a llegar a ser. ¡Alguien dígame! Todavía no soy todo. Llegaré a hacer más por Él. Llegaré a servirle mejor. Llegaré a ocupar un ministerio que traerá gloria y alabanza a su nombre. ¿Por qué? Porque fui criado para traer alabanza al nombre de Jesús. Todas ustedes y todos nosotros fuimos criados. Salgan de gloria a Dios. Para hacer un placer. Para hacer un placer. Cuando Dios tiene esta escritura como un tipo del Espíritu Santo, lo que vamos a ver. Mardoqueo es un hombre que no se dobla al Heimen, a Amán. No se dobla a otros poderes. Y él siempre está aconsejando a Esther. Tiene el oído de esta jovencita. Y la Biblia dice, en parte, lo que hacía Esther tan grande y tan poderosa y tan excelente, hermanos, en su espíritu. Es que ella hacía todo lo que decía Mardoqueo. Alguien diga, todo. Eso es muy grande. ¿Saben por qué? Porque a veces Mardoqueo, en una ocasión de menos que sepamos, le va a decir que haga algo duro. Alguien diga, difícil. Algo que la va a retar. Alguien diga, ven. El Espíritu Santo así nos hace crecer. Y él nos habla algo que nos reta profundamente. Pero si obedecernos en todo, entonces escalamos a un nuevo nivel espiritual de victoria en el poder de Dios. Mardoqueo, en esta escritura, juega, más bien presenta, se presenta como un tipo del Espíritu Santo que consistentemente le está hablando a esta jovencita, le está diciendo, le está aconsejando. Y obviamente, Esther representa para nosotros esa mujer que es fiadosa, esa mujer que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Basti? Basti presenta para nosotros la imagen de una mujer que es terca. Nadie aquí es terco. ¿Verdad que ustedes no son tercas? Digan, no. Digan, lejos de nosotros. Mi esposo me dice algo. Yo digo, amén, mi amor. Sí, todas son complacenteras con sus maridos, sumisas y obedientes. Ya voy a comenzar a predicar. Basti representa a esa mujer que es incapaz, digan incapaz, de agradar a Dios, que ella no puede. Léanme el versículo 12 otra vez, hermano pastor. Ella no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ella anda viviendo su vida ejerciendo su voluntad. Oigan bien. Al punto donde su marido le dice, ven, mi amor. Había tenido una fiesta grande. Había celebrado por seis meses. Y ahora estaba en el palacio celebrado con los príncipes y con los príncipes de su reino. Y para culminar la celebración, él trae lo más precioso, lo más bonito, aquello en que tenía el más orgullo que todo lo demás de su reino. Y le dijo, Basti, 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 ponte tu corona, vístete de tu vestido real y preséntate delante de mí, porque yo quiero que todos estos hombres se caigan la quijada al suelo cuando miren tu belleza. He's wanting to show her off. Está queriendo lucirla. Está queriendo lucir como, mi esposa, no hay otra. No hay otra como ella. Yo he pensado en ocasiones que este es un tipo de Dios y la iglesia. Y que desde el capítulo 2 ha sido el deseo y la pasión de Dios. De lucir la grandeza y la belleza de su esposa. Por eso la anita con la palabra. Por eso la santifica. Para que pueda presentarse a alguien que diga a sí mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia. Una iglesia perfecta. Estaba viviendo en un mundo tan perdido. Y aquí está yo diciendo, yo tengo una iglesia. La mía no es como ninguna de las otras. Y entonces él llama a llamar a Basti. Pero Basti no puede agradar a Dios. ¿Por qué no? Porque dice, a mí no me importa usted. Más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey dijo, ven. Y él dijo, no voy. El rey dijo, quiero demostrarles tu belleza a esta gente. Y él dijo, tú demuestra tu belleza. Yo no voy a presentarme delante de ti. Y ahora déjeme decir en lo que está sucediendo aquí. Ya me entendieron más o menos, ¿verdad? Es esa mujer que no puede agradar a Dios. La mujer que no puede agradar. Es la mujer que está imponiendo su voluntad en todo tiempo. Hermanos, sobre Dios. ¿Sobre su marido? ¿Sobre las diferentes áreas de su vida? ¿Hay una razón por la cual la Biblia dice esposas obedezcan a sus maridos en todo? ¿Hay una razón por la cual la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido o no? Es que nosotros estamos tipificando en esta vida y en nuestras relaciones familiares, una relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando este hombre, el rey Azuero, llamó a Basti, Basti, dobló los brazos y ganó a sus amigas y le dijo, me llama el rey, fíjense nomás. ¿Ustedes creen que debería de ir? Y él dijo, no voy. Dígale al rey que no voy. ¿Y sabe por qué Basti no va a poder nunca agradecer al rey? Porque ya está imponiendo su voluntad sobre la voluntad del rey. Amén, aleluya. Sí, amén. ¿Sabe qué es el problema peor de todos nosotros? Es precisamente ese. Que nosotros, miren, no nos estamos yendo al mundo a fumar y a hacer lo demás del mundo. Nos miramos muy bien y tratamos de vivir más o menos bien. Pero el problema que tenemos algunos de nosotros, que nos hace a nosotros no agradar al rey, es que imponemos nuestra voluntad. No saben que la voluntad del ser humano ha sido tan corrompida por el pecado, que lo que la voluntad del hombre es siempre es contraria y ajena a la voluntad de Dios. Y que no hay nada que la mujer o que el hombre pueda hacer que nazca de este corazón corrompido que pueda agradar a Dios. ¡Nada! Aleluya. El pecado ha penetrado de tal manera al corazón del hombre. Es más, cuando Dios juzgó al mundo antes del diluvio, la Biblia nos dice que la razón que los corrompidos los juzgó fue porque las imaginaciones del corazón del hombre eran sólo malos continuamente. Y dice que los pensamientos eran malos, dice que la imaginación del pensamiento, es decir, cuando el pensamiento todavía no se ha formado, allí estaba la corrupción. Y todo lo que sale de la voluntad humana, entonces, no puede agradar a Dios. Tenemos que entender en primer lugar nuestra naturaleza, nuestro problema. Todo lo que salga de la voluntad humana, de lo que sale del hombre, de lo que sale de mis pensamientos, son completamente ayeros a los pensamientos de Dios. No pueden agradar a Dios, Dios dice, mis pensamientos son muy elevados, más altos que la sierra de los cielos. Están más altos mis pensamientos y mis caminos que nuestros caminos. Mi opinión siempre está incorrecta. Mi opinión no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la palabra de Dios. Lo que agrada a Dios es la voluntad de Dios. ¿Alguien necesita decir amén? Ahorita vamos para conesterse. Yo quiero que ustedes vean, y quiero que lo vean gráficamente. ¿Por qué no podemos ser como Basti? ¿Por qué no podemos vivir nuestra vida imponiendo nuestra voluntad sobre Dios? Imponiendo nuestra voluntad sobre nuestros maridos. Imponiendo nuestra voluntad sobre otras personas, hermanos, donde nosotros debemos de vivir en su misión. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, pues pastor, así me enseñó mi papá y mi mamá. El problema a veces con ese asunto es que esas ideas y esos pensamientos y esas maneras de vivir de tu papá y de tu mamá nacieron en una mente y en un corazón humano y no en la palabra de Dios. Y esos pensamientos se van multiplicando de generación en generación se pasan y una generación comete los mismos errores que la otra generación cometió, que la otra generación cometió. Porque los pensamientos del hombre no pueden agradar a Dios. Tenemos que echar fuera a Basti. Tenemos que rechazar a Basti. No me están entendiendo en este día. No me están entendiendo en este día. Tenemos que rechazar nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Quédeme decirles en este día que todo eso cambió. Todo eso cambió cuando usted fue llena del poder de Dios y usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. La vida dice de aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas. De aquí todo es hecho nuevo. La vida cristiana, la nueva vida cristiana se caracteriza por una sumisión absoluta. Según Dios nos ayude a la voluntad de Dios. Y la diferencia es que en el mundo no andábamos haciéndole alabanza al diablo. Estábamos imponiendo nuestra voluntad. Estábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Y viendo la vida a nuestra manera. Pero cuando venimos a Cristo, lo que pusimos a un lado fue nuestra voluntad. Y entonces la sometimos a la voluntad de Dios. Nuevas cosas resultan de una entrega a Dios de esta manera. Pasti tiene que ser marginada. Ese no fue tanto con ella que la marginó en el reino. Y sus consejeros dijeron que nunca se aparezca delante del rey otra vez. Pasti siempre va a estar en el palacio. Pasti nunca se va a ir del palacio. Siempre va a estar allí. Y si no tenemos cuidado, Pasti va a tratar de tomar poder otra vez. ¿Sí no están entendiendo la ilustración? Un esposo que no ama, que no es tierno. Y que no, 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 no le da las suples sus necesidades. Y vive de una manera que no debe de vivir. Se puede cansar uno. Y puede decirle, Pasti, Pasti, vámonos acá. Ya le traté como dice la Biblia. Ahora vamos a poner a Pasti en el trono otra vez. Y ya no me voy a dejar. No me están entendiendo. Pasti está en el reino. Está en el trono. No en el trono. Sino que está en el reino. Allá en un lugar del palacio. Nunca tiene acceso al reino. Pero allá está. Ya no tiene la misma autoridad. Ya no tiene la misma gracia. Pero allá está. Y ahora cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Ahora sobre el trono de tu corazón. Estimados hermanos. Está Cristo Jesús. Y Dios contado somos la dignidad. Por la llenura del Espíritu Santo. Estén ya no reinas Bastis. Sino reinas Esteres. Bastis no puede agradar a Dios. Pero Estén bien sabe cómo agradar a Dios. Estén. Alguien diga soy Estén. Alguien diga soy Estén. Mira su vecina. Díganle yo no soy Bastis. No soy Bastis. Digan soy Estén. Soy Estén. Si me están entendiendo. No las estoy regañando hermanas. No, no. A mí no me gusta regañar. No las estoy regañando. Que se fue presentando a Bastis. Bastis tiene una apariencia muy bonita. Por cierto. Muy vanidosa. Por cierto. A todos la miran. Y el Rey estaba orgullosísima en ella. Pero tiene un carácter muy feo. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien diga ver. Y lo que tiene que cambiar es eso. Lo de adentro. Lo de en su corazón. Como ella ya no tiene arreglo. Pues hay que echarla afuera. Marginarla ya. Algún lugar del palacio. Que nunca tenga acceso al Rey. Una vez. Y vamos a buscar una nueva reina. Entonces el Rey se dio a la tarea. De encontrar una nueva reina. Alguien diga. Yo soy esa mujer. Diga. Yo soy esa mujer. Que sabe adranar a Dios. Alguien diga. Que en todo. Alguien diga. Mi iglesia. Diga. Mi esposo. Diga. Mis hijos. Diga. No. Ya se está acabando el ánimo. Parece que se está acabando el ánimo. No somos bastis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esté. Alguien diga. Amén. Amén. Vamos a dejar a esa mujer vieja. Perdóneme. 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 Vamos a dejar a esta mujer. Que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Que no quiere hacer lo que Dios le pide que haga. Que no quiere someterse. Y ser llena del poder del Espíritu Santo. Que siempre está imponiendo a su voluntad. Fuera más ti. Tú no eres parte ni fuerte con nosotros. Aquí hay mujeres llenas del Espíritu Santo. Aquí hay mujeres lavadas con los hombres. Lo primero. Aquí hay mujeres que la amo a Cristo. Fuera más. Contigo no queremos nada. Alguien diga nada. No queremos nada con base. Alguien diga nada. Perdóneme. Así predico. Nada. Fuera más. Fuera. Fuera. Nada queremos contigo. Somos esteres. Diga. Soy ester. Soy ester. Yo sé que algunos de ustedes están. Ustedes están pensando. Pues miren. Pastor. Si el pastor supiera. Cómo regalé mi esposo. Antes de que viera al campamento. Porque no quede a cuidar a los niños. Y se me supo por el. Lo tuve que regañar. Y ponerlo en su vida. Yo sé. Pero miren. ¿Saben qué? Lo que Dios como Dios trabaja. Dios es muy interesante. Porque. Cuando Dios nos mira a nosotros. Con todas nuestras flaquezas. Y debilidades. Y faltas. Y todo lo demás. Él no nos mire. Y nos dice. Un día tú serás una ester. Él no habla así. Dios no habla. Como nosotros hablamos. Porque Él no está sujeto. A tiempo y espacio. Dios habla diferente. Él te mira a ti. Todavía. En el proceso de la formación. Él te mira a ti. Con una mano. En la cintura. Diciendo a tu esposo. Queriendo decirle. No. Él te mira a ti. Con esa actitud. Y que todavía no ha sido perfeccionada. Él te mira y te dice. Fueras una ester. Eres. Alguien diga eres. Eres. ¿Por qué habla Dios así? El libro de Romanos. Capítulo 4. Versículo 12. Dice. Porque Él habla las cosas. Que no son como si fuese. Por eso es que la vida dice. Que cuando Dios miró a Abraham. Que era. Hermanos. Que no tenía hijos. De promesa. Y su esposa. Que tenía 90 años de edad. Y estaba este. Él nos miró en esa situación. Y Él nos le dijo. Algún día. Abraham. Tú vas a llegar. A ser el padre de muchas naciones. Él nos miró a él. Y le dijo. Tú eres. El padre. De muchas naciones. Tenemos que creerlos. Y lo vamos a hacer. Tenemos que creer que Dios es poderoso. Para formarnos. Para cambiarnos. Para ayudarnos. A llegar al lugar donde Él logra. Su propósito. En nuestra vida. Alguien le da gracias a Dios. Por lo que ya ha hecho en nosotros. Alguien diga yo soy. Diga grítelo con fe. Yo soy. Una mujer virtuosa. Diga yo soy. Una mujer de Dios. Yo soy. ¿Por qué? Porque así te mira Dios. Ojalá que diga amén. ¿Cierto? No le dije a Dios. De Dios. Verá que se estaba escondiendo. Y almacenando las cosas. Porque ahí venían los filisteos. Y Dios lo mira a él. Y dice. Barón de Dios. Valiente. Tú. ¿Quién estás hablando? Estoy hablando a mí. Barón valiente y esforzado. Pero permíteme si no le están escondiendo cosas. Estoy lleno de temor. No sabía qué hacer. Porque ahí vienen los enemigos. Los filisteos. Para robarnos. Y saquearnos. Y quitarnos. Y todo lo demás. Y a mí me estás llamando valiente. Es que Dios mira algo en ti. Que ni tú puedes ver. Y cuando Dios te habla a ti. Él habla al potencial de tu vida. Y Él llama eso hasta el punto. Donde se realice. Y tú llegas a ser esa mujer. Que Dios te señala desde el principio. Porque aquí fuiste fiela. Para traer alabanza. Alabanza. Y gloria. Y placer. A nuestro Dios. Alguien diga fuera Basti. Estamos cansados desde aquí. Ya no queremos nada querer contigo. Fuego. Basti. Fuera. Alabanza. Fuera. 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 No que no. Tienen poder la locas para reprender espíritus. Alabanza. Fuera. Uf. Hay poder en este lugar. Replicarse a mano de Dios. Ya vamos a parar con Masti La vamos a clavar a una cruz Y que no se desclave Amén hermanos Masti es un tipo de mi carne Díganme mi carne Díganme mi voluntad Y la vamos a clavar a la cruz del canal La vamos a clavar Tiene que morir Bueno Sucedió un problema El hombre Amán Quería destruir con los judíos Y Mardoqueo se dio cuenta Y Mardoqueo sabía que ella era la reina El rey la había elegido a ella Y ahora él se preocupó por hablar con Masti Perdón Con Esther Tenemos un problema Amán Que tiene el oyido del rey Ha Influido al rey de tal manera Que ahora todos los judíos Nos van a destruir En tal día Sobre decirles algo Que me enseña esto De como la duerca apostólica Agrada La Esther Agrada a Dios Al fin de todas las cosas Nuestro obrado de Dios Nuestra habilidad de agradar a Dios No está en nosotros Está en Dios Mardoqueo es un tipo del Espíritu Santo No es que ella cuando se dio cuenta Lo que estaba sucediendo Se puso de voluntaria Yo estoy por delante Díganme que tengo que hacer No Tuvo Mardoqueo que ponerse triste Y lamentar Y cuando Esther Se dio cuenta Que él estaba triste Mandó a sus siervos Para que le trayeran comida Y vestimiento Y él dijo No voy a comer Ni me voy a vestir Sino de silicio Aleluya Y entonces Él mandó una audiencia Con Esther Y cuando habló con ella Comenzó a decirle a ella Es posible que para Este tiempo Muy importante Crucial Dios te haya puesto A ti en el reino Aleluya Y Esther resistió La idea De que ella se presentara Delante del rey Sin permiso Y de que ella fuera Delante del rey Sin que el rey La haya invitado Porque literalmente Lo que eso quería decir Era muerte Léanme el capítulo 4 Versículos 11 al 16 La Biblia nos dice Si me permite 4 o 8 mejor Miren lo que dice La Biblia de Mardoqueo Cuando él se dio cuenta De todo lo que estaba sucediendo Lea por favor Le dio también La copia del decreto Que había sido dado En Susa Para que fuesen destruidos Le dio a Esther Mardoqueo Le dio a Esther Siga leyendo A fin de que La mostrase a Esther Y se lo declarase Y le encargara Que fuese Ante el rey A suplicarle Y a interceder Delante de él Por su pueblo ¿Saben por qué Vivimos como vivimos? Y aquí podemos hacer Las cosas que Dios Nos ha ordenado hacer No es porque Nace en nuestro corazón Es porque hay algo Que se llama El Espíritu Santo Y por eso ustedes Que fueron ungidas En este día Necesitan recibir El Espíritu Santo Con evidencia De hablar En otras lenguas Porque déjenme decirles Algo que hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo Abre las líneas De comunicación De tal manera Que como en el Antiguo Testamento Los profetas Oían por visiones Por sueños Y por profecía Las palabras de Dios Y ellos las comunicaban Al pueblo Ahora en el nuevo Derramamiento De Hechos Capítulo 2 Esta experiencia Esta llenura Profética De visiones Sueños Y profecía Ya no solo Es de profetas Dios cuando te llena Del Espíritu Santo Abre las líneas De comunicación De tal manera Que directamente A tu corazón Tiene la palabra De Dios Ahora Mardoqueo Puede estar Directamente Contigo Ahora sí Mardoqueo Puede poner Buenos sentidos Y tú puedes Vivir una vida Que agrada a Dios ¿Por qué? Porque Mardoqueo Está en tu vida Porque Dios Te ha dado Tiempo del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te dice ¿Qué debes de hacer? ¿Y qué no debes de hacer? Gracias a Dios Por la llenura Del poder Del Espíritu Santo En la iglesia De esta vida Su mujer va a hacer Lo que va a hacer Pero no Porque nace En su corazón Es Mardoqueo Que viene Y presenta La idea Toda buena idea Diga toda buena idea Que viene Que viene a su Corazoncito En su mente ¿Sabe de dónde viene? De arriba Algunos En este Campamento Se van a ir A sus casas Con un nuevo pensamiento Con respecto a su marido Y su familia ¿Saben qué le va a dar Ese pensamiento? Que ya la Viene Durante el campamento Algún punto del Campamento Mardoqueo Se va a hacer Y le va a hablar Muy directa Y personalmente A usted Y te va a decir Haz esto Y haz lo otro Y esa va a ser La solución Aunque les quiero decir A ustedes Que las soluciones De Dios Vienen con grandes retos Que cuando Dios Te llama Y a hacer algo No va a ser fácil Pero es la solución Y si nosotros Estamos dispuestos A pagar el precio Y hacer lo que Dios Nos manda hacer Cuéste lo que nos cueste Entonces Lo que nosotros Vamos a ver Es la gloria De Dios Vamos a ver Vamos el movimiento Del Espíritu Santo En nuestros matrimonios En nuestras familias En nuestras iglesias Ángel de gloria A Dios Pero vamos a tenerte Escuchando Porque ¡Otello! ¡Otello! ¡Que feliz! ¡Voy! ¡Que santo! ¡Que adelante En el Rey! ¡Oh, ángel de gloria A Dios! Necesitamos Estar llenos Ángel diga llenos Amiga, amiga Llenos Entre más pastoreo Hermanos Más me doy cuenta Que la solución En los problemas En el matrimonio En la familia En la iglesia Hermanos Se resuelven Con la palabra Y con la llenura Del poder Del Espíritu Santo No necesitamos Tener a la gente A la consejería A psicólogos A todo lo demás Lo que sí le existe Es una nueva llenura Del poder Del Espíritu Santo Que sana Que respira El Espíritu Santo En el nombre De vuestro Dios Y la iluminación De su palabra Para Para Alguien del God En el nombre De Cristo Jesús Este Vamos a estar Llenos Ángel diga llenos Ángel diga llenos Ángel diga llenos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que venga Y para que haga esto? Sí Seguro que sí ¿Para que le den De mis manos Y el labio Dios? Absolutamente Sí Pero cuando Pedro Explicó lo mismo Del Espíritu Santo Él dijo Esto es aquello Que fue profetizado Por el profeta Joén Que en los posteros Días ¿Qué? Desamaré De mi espíritu ¿Sobre quién? Y qué es De mi resultado Iba a ver Suelos Misiones Mi profecía Dios nos iba Hablando Nunca antes En la historia De toda la humanidad Oh bendito Sea el nombre De Cristo Jesús Me voy a ir Afinado Lo digo bien Afinado Señor Que manda Señor ¿Qué quieres que haga Señor Alguien diga A ver El Señor Va a fijar Nuestro oído Y vamos a comenzar A andar En el poder Del Espíritu Santo Y Dios Más del milagro Y prodigio Dios me recomece De una manera Gloriosa Y espléndida Al ser llenos Del Espíritu Alguien diga Llenos Yo necesito A mi obispo Usted necesita A su pastor Usted necesita A su mayor Prodiscuado Domenica No nos podemos Menospreciar Conciernos De Dios Pero más que Todo en mi vida Cuando ellos No están a mi lado Yo necesito Que Dios Me hable Directamente Y me diga Que es lo que Él quiere Que lo hagan Aleluya Aleluya La verdad es que El pastor No está allí Con el hijo Resondo La verdad es que El pastor No está allí Ni el consejero Cuando el marido Se pone de su moño O de su moro Perdón Pero allí está El Espíritu Santo Él nunca se va Él no se ausenta Y no se despide Después de que termina El culto Te metes al carro Y ahí va contigo Llegas a la casa Y ahí anda Contigo Te van a hacer Un problema Y ahí está Que se donde Necesitamos El poder El Espíritu Santo Que está En la iglesia Habla Mardoqueo Habla Mardoqueo Díganlo Habla Mardoqueo Habla Él puede hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y si en el corazón No hay una disposición De obedecer Entonces no tenemos El resultado Necesito Yo tengo que obedecer Díganlo Obedecer A mí Díganlo Todo Lo que nosotros Vemos Es que eso Es muy interesante Mardoqueo Viene Dice Tú tienes que hacer Algo que es Muy riesgoso Algo que te puede Poner A ti un tremendo Problema Pero déjame Pero déjame decirte Agradar a Dios Es esto Agradar a Dios Es vivir por otros No vivir por mí Mismo Ustedes saben eso Ustedes saben eso Cuántas son madres Levanten la mano Y cuantos saben Que es imposible Ser una madre Y vivir para uno mismo Dios les diga A mi esposa Se levanta en la mañana Y ya Se levanta Antes de que Bueno En ocasiones Antes de que yo me levanto Bueno Iglesia Hola Regreso Me duermo Ella se levanta A las 6 de la mañana Le hace de comer A los niños Y ya que yo sale Ya tiene su avenida Y su pan Es lo que les gusta A mí no Y comen su comidita Ya se van a la escuela Y les da sus centavitos Para que coma loncho O lo que sea Nos va a recoger A la escuela Nos trae a la casa Mientras tanto Va a la iglesia Hace sus tareas De trabajo De la iglesia Y hay una movida Limpia La casa Hace a todo Y a fin de todo Ella me tiene que dar Un besito Y tratarte bien a mí Y mi esposa Se levanta trabajando Y se va a dormir Pensando en el trabajo Del siguiente día Y la madre Bien sabe Que es imposible Ser una buena madre Y vivir para uno mismo Vivimos para otros Y este es el mismo modelo Que tenemos que aprender Porque Oigan bien El riesgo De Esther No va a ser personal No va a ser personal Pero no es para ella Para su provecho No va a ser El riesgo Que ella va a tomar Tiene que ver Con todo El pueblo de Israel Y déjenme decirles La palabra fe Para que la vayamos Entendiendo un poquito Mejor No tiene nada Que ver con seguridad La fe Tiene todo Que ver con riesgo Diga el riesgo Diga el riesgo Diga el riesgo Bueno Tiene que ver Y hacer algo Tiene que ver Y hacer algo Vas a llegar a la casa Y te voy a decir Bueno Si te dice Ah no ya llegué Oh que bueno Que bueno que llegaste Y ahorita voy a hacerte La comida Oh Gloria a Dios Bendito Dios No se las cuentan Realidad Y usted Y ya le va a abrir Bueno El comportamiento Cuando usted llega a la casa Tiene que ser Tan radicalmente Diferente Para algunas De ustedes Que sea evidente Que cuando usted Vino al campamento Usted estaba oyendo La voz de Dios No solo Voy a la voz de Dios Aquí Sino que aprendió La importancia De escuchar La voz de Mardoqueo En Diga el todo Con que tenga Que arriesgar Voy a llegar A la casa Arriesgándolo Todo So Esther Aprende Óyeme bien La mujer Que va a agradar A Dios No puede vivir Para sí misma Como Basti Basti dice Reíse Ven Ven No voy Cuando me dé De la gana Ella anda ejerciendo Su voluntad Pero Esther Es muy diferente Esther tiene Un espíritu Noble Esther entiende Que nuestra habilidad De agradar a Dios Tiene que ver Con vivir Por otros Tiene que ver Con vivir Por Dios Tiene que vivir Por mi hermano Mi hermana Tenemos que amarnos Los unos a los otros Como Como amarnos Al Señor Amén Y vivir Los unos Por los otros Es cuando Look at Sacrificio Alguien diga Sacrificio Sacrificio Tenemos que aprender A vivir Por otros Digan por otros Por otros So ahí está Esther Esther se presenta Al reino de Dios Ante el rey Más bien Y sabe lo que es Que nos enseñe Nos enseñe A lo siguiente Que cada mujer Tiene que tener Esta característica Every woman of faith Must have this We must all Be determined To excel In pleasing God That means We're never Satisfied Say never Satisfied With what I've got Right now It's the worst Thing we can do To say I've done so much I've given so much I'm just gonna Sit down here Giving is a Lifelong proposition For us folks El asunto de dar Es un asunto De toda la vida Para nosotros Y lo que Lo que sucede Con Basti Cuando al fin Ella acude Y le dice Pues bueno Todo puedo dar Por mí Ayunar también Y se ponen Ayunar Y ese día Que se va a presentar Delante de él Serviste De la más De la más elegante Vestidura Y se pone Allí afuera Donde el rey Lo puede ver Y está arriesgando Mucho Por todo el pueblo Pero así es La hija de Dios Y ahí De ese lugar La vida nos dice A nosotros Óyeme bien Por tomar Ese paso De fe adicional Todavía está Literalmente Riesgando Su propia vida Ella está Dedocando Una actitud Muy importante La actitud De crecer ¿Cuál es el Excel? Exceder Espiritualmente El hecho De que la vida De la mujer Cristiana Que busca agradar A Dios Nunca puede Ver conformismo Nunca podemos Llegar En el estado De ok Esto es donde Quería llegar Ya llegó Nunca llegamos Siempre hay algo Más que hacer Siempre hay algo Más que dar Siempre hay alguien Más a quien Servir Y esta mujer Aprende Que esos Servicios Que está Tomando su vida Está excediendo Excediendo Sus 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 Acciones Justas O piadosas Pasadas Está siempre Buscando Tomar Otro Paso De fe Que la va a llevar A un lugar De mayor Servicio Que la va a llevar A un lugar Más cerca A la presencia Del rey Que la va a Levantar Su estima Ante este rey De reyes Y señores Así es la gloria Apostólica Nunca contenta Con lo que hay Nunca satisfecha Con lo que es Siempre buscando Mejorar Siempre buscando Servir Siempre buscando Hacer algo más Para la gloria De nuestro Señor Tomar De vivamente Basti Mantenada Haya Y Esther Se ha pedido A presentarse Ahora miren El bien Contraste Basti el rey Dijo ven Y ella dijo No Esther El rey Y la llamó Y allá Allá Y el rey Como la miraba Y la quería Y la mira Y allá ve El rinconcito Que está dentro Pues es el amor Que tenía Para ella La extendió El centro Ven 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 Mija Es que Tenemos que entender Que cuando Arriesgamos Hermanos Espiritualmente Por lo que Sino El resultado Va a ser Que nos acercamos Más a su presencia La mayor intimidad Con Dios Pasos de fe Siempre nos llevan A mayor intimidad Con Dios Pasos de fe Cuando arriesgamos Siempre aumenta Nuestra intimidad Nuestra El hecho de Que tan cerca Estamos andando Con Dios Digo todos Y ya voy a terminar En unos momentos Tres minutos Más Dios está llamando En estos tres días A ustedes Dorcas A que pongan Firmemente Su corazón En este propósito No voy a vivir Para agradar A mis amigas No voy a vivir Para agradar A mi esposo No voy a vivir Para agradar A mis hijos No voy a vivir Para agradar A mi pastor No voy a vivir Para agradar A nadie Más que A Dios Lo interesante De todo ello Es que cuando Ponemos nuestra Determinación Firmemente Sobre agradar A Dios La Biblia dice Que el que ama A Dios También ama ¿A quién? Abre al hombre A su ser humano A su prójimo Entonces cuando yo Hago una absoluta Determinación De agradar A Dios En todo Dios siempre Me dirige A las relaciones Que yo tengo Con mi esposo Mis hijos Y todos Y todos los demás Pero dentro Del orden De la Biblia No voy a amar A mi esposo A mi manera Porque mi mamá Me dijo Antes de casarme No te dejes No voy a amar A mi esposo A mi manera No lo voy a hacer No lo voy a amar A mi manera Porque como me amara Por la juda Pues yo también No lo voy a amar A mi manera Lo voy a amar A qué A Dios Aleluya 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 Con Dios Soy de la que amemos ¿Y qué es lo que Tengo que hacer? Mi determinación Tiene que ser esta Yo voy a agradar A Dios Si Él me trata bien Voy a agradar A Dios Y amarlo Y si no me da Todo lo que yo necesito Voy a agradarlo Y amarlo De completo Yo sé que me dijeron Muchos amigos Está bien 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 Aleluya Gloria a Dios Vamos a echar fuera Basti Alguien diga Fuera 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 Tenemos que echar Fuera 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 Ese esposo Lo vamos a amar Sea bueno O malo Sí No me dijeron Amén Hola Sí Ahorita están bien Todavía no están convencidas A ver este lado Acá Hermanos Vamos a amar A sus esposos Van a amar a sus esposos Sean buenos O sean No tan amorosos ¡Sí! Que hay fe Gloria a Dios ¿Por qué? Porque no estoy viviendo Para agradar a mi marido Estoy viviendo Para agradarlo a él ¡Sí! Y él es el que me dice Ama Y se me Con tu esposo Hay cosas De la vida De la vida cristiana Que son tan centrales Tan claves Esta es una de ellas El enfoque Sobre agradar Solo a Dios Que son tan claves Que el orden De nuestra vida Depende De El establecimiento De estos principios En nuestra vida La mujer Que vive Para agradar A su marido El momento Que algo Vaya mal En esa relación O el momento Dios no lo quiera Que él ya no quiera Estar con ella Se le desintegra A su mundo La mujer Que vive Por Dios Y para agradar A Dios Y esta es su pasión Y su vida Si el día Que él se porte mal O haga algo Que no debe de hacer O tenga su carácter Difícil De manejar Ella sigue Alabando A Dios Y sintiéndolo Porque su compromiso Es con él No con él No alguien diga Gloria a Dios Y por eso Es tan importante Que nosotros Entendamos No estamos Para agradar Al hombre Alguien diga No No tenemos El temor del hombre Alguien diga No Lo que tenemos Es el temor ¿De quién? De Dios Vamos a vivir Por él Y por eso Me atrevo Arriesgar Obedecer Alguien diga Arriesgar Obedecer El obedecer A Dios Requiere riesgo Las comadres Dicen Déjalo Las comadres Dicen Ese Lo hubieran dejado Desde hace mucho Yo tengo hermanas En mi iglesia Que las he tenido Que corregir Porque le dicen A una esposa Por allí ¿Qué tanto más Le vas a contar? No Así es nuestro Así no es Nuestro estilo De vivir Tenemos que cumplir Su voluntad ¿Alguien diga? ¿Cómo se agrada A Dios Hermanas? La manera en que se agrada A Dios Es número uno Nosotros Vivimos Por otros Por Dios Y para el bien De otros ¿Si me están entendiendo? En segundo lugar ¿Cómo es que nosotros Agradamos a Dios? Bueno Lo que nosotros Hacemos Es que nosotros Vivimos Más bien Servimos Con sacrificio Digan con sacrificio Y nosotros ¿Cómo agradamos a Dios? Viviendo No por el hombre Sino por Dios Una mejor El poder Es firmemente Hizo Determinación Prepárense Lo que me interesa A mí en este día Hacer es esto Me interesa Que ustedes Tanto se vienen De la palabra Y del espíritu Que el hombre No los tenga Que convencer Yo Años atrás Me di cuenta De la debilidad De mis palabras Y del poder De Dios Y de la palabra De Dios Para cambiar Corazones Así es que En este día Yo les estoy Entrando a ustedes Hermanas Dorcas Hermanas Apostólicas En nuestra búsqueda De establecer Las virtudes Y las gracias Del Espíritu Santo En nuestra vida Y de vivir Una vida Que verdaderamente Agrada A Dios Vamos a determinarnos Hacer estas dos cosas Número uno Tener un corazón Que obedece La palabra De Dios Y número dos Vamos a estar Llenas Del Espíritu Santo Y arrobia el flor 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 Y arrobia el gl vitamins David David Algo, algo que está fuera de orden en su vida, en su familia, en su vida personal, yo no sé. Pero usted sí sabe. Y este es el momento preciso de hablar con Dios de ese asunto. Vamos a echar fuera, Basti, de nuestro corazón. Vamos a dejar fuera, echar fuera una voluntad que se impone sobre la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo estoy declarando en este día. Que nazca en el corazón regenerado en este día, un ardiente deseo de agradarte a ti. Fundado ese deseo sobre el temor de Dios, haz crecer en nosotros una pasión por agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Confesamos que sin tu Espíritu Santo, no lo podemos lograr. Confesamos que si tú no estás constantemente hablando en nuestras vidas y guiándonos, no lo podemos hacer. Así es que en el nombre de Jesús, te pedimos ya por la llenura del Espíritu Santo. Levanten sus voces. La llenura del Espíritu Santo. Y que cada mujer en este lugar, no solo se goce en la presencia de su Dios, sino que sea plenamente llena del poder del Espíritu Santo en lo más profundo de su corazón, de su alma y de su ser. Toma control, Espíritu Santo, en este momento de mis pensamientos, de mis actitudes. Toma control, oh Dios del cielo, de mi vida, Señor, en este momento. Toma completo control. En este momento ríde todas las áreas, todas las facetas de tu corazón, todos los comportamientos de tu vida. Ábrelos completamente para que entre el Espíritu Santo y examine y limpie y llene con su presencia y con su poder. Llévate del poder de Dios. Permite que el Espíritu Santo sature a la fibra de tu alma, de tu espíritu. Tú, hermano, adiós, Jesús. En el nombre de Jesús, de las reyes. Porque lo que sean mujeres, estas hermanas, que fueron orgullas para recibir al Espíritu Santo, pasen este altar y se toman en la línea. Alcámonos de que pasen ya, pasen este altar y se toman el Espíritu Santo. Me llamaba lo que era la fea para el Espíritu Santo. Se hacía aquí para hacer un camino para el Espíritu Santo. Todas las que pasaron para hacer un camino para el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo se toman en la línea. Todas las que acabaron en la línea de la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Todas las que acabaron en la tierra, 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 en la tierra Dios te va a llevar en este día con su gracia y con su gracia. Él te va a plantear todas las cosas. En este momento en el nombre de Jesús de Nazcael, habla con Dios. Dice, permiso a tu necesidad de ir. Si acaso hay algún pecado que no has confesado, un pecado de presunción en el cual has estado dividido, Dios te va a llevar en este momento a Cristo Jesús en este momento y la sangre de Cristo que limpia de todos tus pecados en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañan en el nombre de Jesús de Nazcael. Gracias, gracias a todos los que nos acompañan en el nombre de Jesús de Nazcael. Dios, 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 Dios. es ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Miserio, capa de fuego, ven y purifícame. Paloma con tu gracia, por la siente, como la siente eterno, hermano. Paloma con tu gracia, por la siente, como la siente, como la siente. Paloma con tu gracia, por la siente, como la siente, como la siente. Paloma con tu gracia, por la siente, como la siente, como la siente. Y el Señor me llama, nunca me quemar Si nuestra fuerza me quitaró Si es, Espíritu Santo, me llenar Y el Señor me llama, nunca me quemar Si es, Espíritu Santo, me llenar Y el Señor me llama, nunca me quemar Si es, Espíritu Santo, me llenar Y el Señor me llama, nunca me quemar Si es, Espíritu Santo, me llenar Y el Señor me llama, nunca me quemar 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 Y el Señor me llama, nunca me quemar